Muy bien, la verdad muy contenta. La convocatoria fue más, o sea, vino más gente de la que esperábamos, así que estamos sumamente contentos. ¿Por qué la importancia de introducirnos en lo que es el mundo del cultivo de los hongos comestibles? Bueno, la importancia yo creo que la vieron los mismos productores, ¿no? En tanto, entendían que había una necesidad de diversificar su producción. Y lo otro era de qué manera se podía acortar el ciclo natural que tenemos en estas latitudes, ¿no? El invierno tan largo. Entonces apareció el cultivo de hongo como una alternativa justamente para eso, para esa marcada estacionalidad, bueno, acortarla y encontrar un cultivo que, bueno, que tiene características muy promisorias para Tierra del Fuego. Y partimos desde algunos ensayos en articulación con la universidad de un hongo que crece en un residuo que es muy abundante en esta zona que son los residuos agroforestales. Concretamente viruta de lenga y ahora estamos también empezando a ensayar algo en troncos de lenga. Así que lo interesante es que se transforma un residuo, que es un problema hoy, en un alimento que es muy nutritivo y muy apetecible. La importancia reside en que ya el INTA había hecho una encuesta a través de la fanpage del INTA Pro Huerta, consultando si la gente estaba interesada en el cultivo de hongos, en consumo. Y a partir de esas respuestas que tuvimos, nos dimos cuenta de que era un nicho vacío para explorar. Entonces decidimos empezar a explorar primero nosotros, utilizando residuos agroforestales que se generan en gran volumen en la provincia. Y nos dieron resultados muy buenos, así que juntamos mucho esfuerzo entre la universidad y el INTA para poder brindar un taller que sea funcional para la gente que, por ejemplo, quiere cultivar o cultiva. Tienes cultivo de hortícola durante el año y lo tiene que parar en invierno, darles una herramienta más para que puedan trabajar en esos meses que tienen frenada su producción. ¿Cuál es la particularidad del cultivo? Cuando vos decís, paramos en el invierno y se puede seguir la producción. ¿Dónde se puede cultivar el hongo comestible? En el caso de este hongo que nosotros estamos brindando, la metodología Pleurotus Ostreatus, necesitamos de una instalación que depende de la escala a la que querramos producirlo. Puede ser chiquita, dividida en tres secciones, bastante diferenciadas, pero si el productor fructo-octícola ya tiene una estructura, la puede readaptar y seguir utilizándola para producir estos hongos que son comestibles. En este caso, con este hongo, lo que estaríamos utilizando es algo que es basura para la industria agroforestal de la provincia. Entonces, es de alguna manera engañar al hongo, metiéndolo en una bolsa, todos sus sustratos, cultivándolo y haciendo que genere todo su ciclo de vida para poder producir desde algo que es basura para la provincia, transformarlo en algo comestible. ¿Quiénes están en condiciones de poder cultivar hongos? Cualquier vecino, digamos, el curso está orientado a la producción doméstica y también a la producción comercial. Es bastante factible, o sea, no es tanta la inversión que hay que hacer. Creíamos necesario empezar por ahí, por, digamos, los principales criterios de cultivo de hongos. Y bueno, la idea es que cada uno adapte a las expectativas que tiene estos principios que nosotros estamos presentando el INTA con la universidad. Pero contando con la infraestructura, no, readaptar y generar esas condiciones para que el hongo crezca no son caras. Ustedes desde el INTA, desde hace muchos años, vienen trabajando, investigando, por sobre todas las cosas, la posibilidad de incorporar nuevos alimentos a la dieta de los argentinos. ¿El hongo hoy qué características tiene? ¿Es un alimento gourmet? ¿Qué condiciones, qué proteínas, qué provee el hongo como alimento? Lo que hay que decir es que nutricionalmente son completísimos. Tienen todos los aminoácidos, tienen principios activos que son anticancerígenos. Cada hongo tiene su particularidad, concretamente este, el pleurotus ostratus o la gírgola, que lo conocemos vulgarmente, tiene esas propiedades. Y bueno, desde el punto de vista de lo que es, digamos, lo apetecible, bueno, lo han dicho los chefs, es un hongo que está en un nivel superior inclusive que el champiñón y que el portobelo. Así nos lo malifitaron en el primer curso, el encuentro de chefs que hicimos con una degustación. Y bueno, eso es alentador porque, bueno, aparece como un producto fresco, natural, que es muy nutritivo y que deberíamos incorporarlo más a la dieta. En la medida que lo empecemos a cultivar localmente, yo creo que ese cambio cultural se va a profundizar y se va a dar. Y algo que me gustó mucho de la convocatoria esta acá en Río Grande es que hubieron tres personas que se presentaron directamente como vegetarianos, que no pasó en el taller de Ushuaia, que seguramente habrá habido algún vegetariano. Pero vinieron buscando una alternativa para el reemplazo de aquello que no obtienen por no consumir carne, ¿no? Pero sí, yo lo pondría en un lugar casi al mismo nivel porque tienen muchos nutrientes. Es un alimento muy rico, tranquilamente puede reemplazar la carne y la cantidad de sales minerales que se obtienen de los hongos son las necesarias como para cubrir muchas necesidades del organismo. ¿Cómo es la vinculación con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego? Bueno, estamos articulando este proyecto gratamente y la verdad que cuando dos instituciones se encuentran, y en este caso también el curso lo estamos articulando con el Ministerio de Industria, que entendió que era necesario acompañarnos y apoyar esta iniciativa, nos potenciamos. Así que para INTA la verdad que es una satisfacción estar articulando fuertemente con la Universidad porque justamente damos otra respuesta, otra calidad de respuesta a la comunidad. Esta es una experiencia nueva, es un primer paso, es la primera vez que se hace un trabajo tan exhaustivo y en conjunto. Venimos laburando hace más de seis meses, Fabián es la figura del INTA, pero en realidad por detrás hay todo un trabajo en conjunto desde el ICPA y desde la Universidad. Y hay mucho por hacer, o sea, esto fue como apretar un botón y abrir una caja con un montón de posibilidades que esperamos que con este taller se motiven más personas, sobre todo estudiantes y profesores investigadores. Porque hay mucho para investigar, así como también hay mucho para probar, que esa es la parte que le toca al productor. Este es como un ida y vuelta va a ser. Es un primer paso, pero en realidad hay mucho trabajo para hacer y sobre todo mucho trabajo en conjunto o vinculados a los productores locales. El INTA trabaja en todo lo que es el sector agroalimentario y bueno, en toda la diversidad de cultivos que se te ocurra, en toda la extensión del país. En el orden local, en el orden provincial, hace un abordaje sobre todo lo que es la producción de carnes, bueno, en articulación con el sector agropecuario, pero también en lo que es la producción frutio-hortícola, todo lo que sea producción de frutillas, ruibarbos y bueno, todo lo que es verdura de hoja a partir de cultivos intensivos en invernaderos y también a cielo abierto. Algo que me gustaría destacar de los dos talleres del encuentro que fue en Ushuaia y este que está haciendo ahora en Río Grande es la pluralidad que hay de intereses y esta idea de que haya gente de todas las edades y con distintas motivaciones que los acercó al taller. Tenemos chicos que son de secundaria, que quieren iniciar un proyecto, gente que quiere cambiar su dieta por algo más saludable, chef, que quieren tomar esta información del taller como para brindar algo diferente, algo cultivado orgánico desde cero, los profesores que quieren enseñar algo nuevo, gente que quiere cultivar a nivel comercial, o sea, realmente eso es enriquecedor para nosotros, no solo es brindarles herramientas a ellos, sino que la vuelta que vamos a tener de toda esta gama de distintas motivaciones va a ser muy buena. Estamos empezando, que hemos subido un escaloncito, pero nos parecía importante hacer una apuesta en común, que la comunidad se entere de en qué estamos trabajando y retroalimentarnos. Para nosotros es importante el ida y vuelta, que la gente también tiene para aportar, para enriquecernos, y entendemos esto como un aprendizaje mutuo, conjunto, y así entendemos el conocimiento. El conocimiento es una construcción social, lo tenemos que hacer entre todos, y bueno, desde ahí, con esa mirada, entendemos que este tema puede llegar a ser una alternativa productiva más para la provincia.